A las nueve y tres minutos de la mañana saludamos a nuestra invitada hoy en los diálogos de Boulevard en Radio Euskadi, Bacarcho Ruiz, portavoz nacional de Euskal Herria Bildu. Bacarcho Ruiz, Egunon. Egunon. Bueno, Eche Bildu anunciaba ayer ese acuerdo con el Gobierno para aumentar las pensiones de viudedad. ¿Supone esto que contará el decreto con el aval de su formación en el Congreso? Bueno, eso es lo que hemos trasladado, anunciando el acuerdo de ayer. Yo creo que es una buena noticia, un muy buen acuerdo, que se garantice que no va a haber ninguna pensión de viudedad por debajo del umbral de la pobreza, que se convierta en estructural, una medida que veníamos también acordando con el Gobierno del Estado en los dos últimos acuerdos presupuestarios, como es el incremento del 15% en las pensiones no contributivas, de manera que eso ya se convierta en permanente. Y, por tanto, yo creo que es para estar satisfechas. Decía anoche en Gambara, Aitor Esteban, que en Euskadi no tiene efecto práctico, efecto nulo, decía, porque el Gobierno vasco complementa ya, a través de la RGI, esas pensiones de viudedad para alcanzar la mínima. ¿Qué responde Esteban? Bueno, yo, sinceramente, no entiendo muy bien o no se entiende muy bien la actitud del Partido Nacionalista Vasco, sino es desde el nerviosismo, ese intento de restar valor a los acuerdos que Euskal Herria Bildu puede alcanzar, y de hecho alcanza también en Madrid. Yo creo que puede haber diferentes visiones, pero faltar a la verdad o tergiversar la realidad es un síntoma de nerviosismo. Ayer mismo, en el Parlamento de Gasteiz, se produjo un debate, en el cual quedó de manifiesto que miles de pensionistas, incluidas pensiones de viudedad, miles de pensionistas, como no, cobran de oficio, no se les paga de oficio la RGI, se quedan fuera de ese sistema de protección. No es algo automático. Ayer lo que pedíamos en Gasteiz, precisamente, era que se pagara de oficio ese derecho, cumpliendo los requisitos que tienen tantas y tantas pensionistas, fundamentalmente mujeres, en el caso de las pensiones de viudedad. Y hay otro dato también, ¿no? Y es que de las 134.000 pensiones de viudedad que existen en la comunidad autónoma vasca, 124.000 son mujeres, pero solo 2.500 de ellas cobran vía RGI ese complemento. Y, como digo, ayer quedó de manifiesto que hay miles de personas que no acceden porque no es un pago automático a la RGI. Y, bueno, pues yo creo que la posición del PNV ayer también quedó claramente en el no. Por tanto, bueno, creo que, como digo, es un buen acuerdo que, en todo caso, y en Afarroa también, tanto en la comunidad foral de Navarra como en la comunidad autónoma vasca, existe ese complemento a las pensiones más bajas vía renta de garantía. Pero es cierto que hay mucha gente que se queda afuera. Y, en todo caso, las administraciones de ambos territorios también tendrían más margen de maniobra para adaptar las pensiones más bajas a la realidad que tenemos aquí, que tenemos en Euskal Herria, convirtiéndose en estructural ese incremento que ayer acordamos con el Gobierno del Estado. Por tanto, bueno, pues yo de verdad no acabo de entender muy bien, tanto con la ley Mordaza también, porque no se puede faltar a la verdad en determinadas cuestiones. Ahora hablaremos de la ley Mordaza también, pero antes, ¿cree que con este acuerdo sobre las pensiones el movimiento de pensionistas debería replantearse, por ejemplo, la manifestación que tiene convocada mañana en Bilbao para demandar una pensión mínima de 1.080 euros? Bueno, yo desde luego no me atrevería jamás a decir lo que tiene que hacer cada cual. Yo creo que las medidas van en la buena dirección, pero obviamente no son suficientes. No son suficientes. El movimiento de pensionistas lleva muchos años en la calle reivindicando sus derechos. Creo que gracias a ese empujón también las instituciones están dando pasos, pero lógicamente hay que seguir peleando y hay que seguir peleando por unas pensiones dignas. Y por tanto, bueno, pues yo creo que el empuje social va a seguir siendo muy importante. Quien sí pedía algo a ustedes en este caso es el sindicato ELA. Les pidió el miércoles rechazar esta reforma. ¿Qué responde el sindicato ELA? Porque van a votar que sí. Bueno, el sindicato ELA, como cualquier agente social, en este caso como cualquier sindicato, tiene toda la legitimidad para hacer sus propias consideraciones. Otra cuestión es lo que Euskal Herria Bildu decida hacer. Repito, para nosotras es un paso importante. La reforma de las pensiones, y vemos a lo largo y ancho del mundo, y no tenemos más que ver también en el propio Estado francés, bueno, pues que el camino que se está adoptando en este contexto puede ser diferente. Por lo tanto, nosotras valoramos, y lo decíamos así, que en la reforma que se está planteando a nivel estatal había cuestiones y avances que iban en la buena dirección, y creo que con el acuerdo que alcanzamos ayer, bueno, pues se mejoran aspectos que para nosotras eran sustanciales, como es que las pensiones más bajas sean más dignas. ¿Cómo valora el decretazo de Macron? ¿Cree que el presidente francés está un poco más lejos del Elysio? Bueno, pues la situación política se le complica, al parecer. Yo creo que en el caso de la reforma de las pensiones, bueno, pues estamos viendo grandes movilizaciones sociales, y si las medidas que parten desde el Ejecutivo saltan por encima de lo que se está pidiendo día sí y día también en la calle, y van en contra del sentir de la mayoría social, bueno, pues poco recorrido puede tener, o si no, será una imposición. Hablemos ahora sí de la ley Mordaza, la derogación o reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha quedado en nada esta semana. El PNV, Aitor Esteban, instó a quienes sean sancionados a partir de ahora bajo el paraguas de esa ley a dirigirse a ustedes. El presidente Sánchez también se ha mostrado defraudado porque Esquerra y ustedes y H. Bildu votan en contra, y desde Unidas Podemos también les han acusado de falta de responsabilidad. ¿Qué responde a todas estas acusaciones? Bueno, yo creo que falta de responsabilidad la tiene, en primer lugar, quien falta la verdad, cuando no tiene argumentos para defender su propia posición. Es el caso del Partido Nacionalista Vasco. Yo escuché a Aitor Esteban decir que H. Bildu ni siquiera había plasmado vía enmienda las peticiones o las cuestiones que había considerado centrales a la hora de posicionarse en torno a la reforma de la ley Mordaza. Dijo que no habíamos registrado o no habíamos metido ni siquiera enmiendas. Eso faltará la verdad directamente. El mismo martes se presentaron cuatro enmiendas en la ponencia. El PNV se abstuvo. Queríamos incidir, como lo hemos dicho tantas y tantas veces, queríamos incidir en el delito de desobediencia, las faltas de respeto, las devoluciones en caliente, la prohibición de pelotas de goma. Si alguien pretende buscar excusas para defender lo indefendible, que es porque no se cumplen sus propios compromisos electorales y las propias promesas que día sí día también han hecho a la ciudadanía, como era la derogación de la ley Mordaza, eso creo que nos da el nivel de a qué estamos llegando. Yo repito que me llama muchísimo la atención que para defender una posición propia, que cada cual sabrá lo que vota, lo que ha dicho que iba a hacer, nosotros lo tenemos muy claro y no ha sido ninguna sorpresa el voto de Euskal Herria Bildu. La responsabilidad que hemos tenido y que seguimos teniendo a día de hoy para llegar a acuerdos que sean buenos para la ciudadanía, creo que nadie lo puede poner en cuestión, pero parece que en política lo que es excepcional es cumplir con lo que has dicho que vas a hacer. Y nosotros veníamos diciendo a lo largo de muchas semanas, porque no olvidemos que estamos hablando de una negociación que se ha desarrollado durante muchos meses. Llevamos un año trabajando en esta reforma y nosotras habíamos dicho muy claramente cuáles eran las cuestiones que considerábamos que había que eliminar, se había avanzado y ha habido grandes avances, pero nos parece muy triste, muy preocupante que estemos en este punto, que no haya habido la posibilidad de llegar a un acuerdo por falta de voluntad política y por las presiones a las que han sucumbido determinados actores políticos. ¿Qué sintió al ver al Partido Popular, a Vox o a sindicatos policiales aplaudiendo a E.H. Bildu? Bueno, pues esas son las paradojas de la política. Desde luego, al día siguiente o en ese mismo pleno, ante la propuesta que hacíamos para completar las cuestiones que habían quedado fuera de la reforma laboral, como la priorización de convenios autonómicos o la de endurecer la causalidad de los despidos o la del incremento de las indemnizaciones por despido, bueno, pues ahí hubo fuerzas también progresistas, como el Partido Socialista, que también se quedó en el lado del voto del Partido Popular y Vox. Por tanto, bueno, pues, en fin, creo que utilizar determinadas votaciones para hacer lecturas que no son creíbles a nivel social, pues creo que es bastante burdo e incluso irresponsable. Miremos a Navarra, Bacarcho Ruiz. ¿Qué tal le sienta el no tajante de María Chivite a que sean socios de un gobierno liderado por ella? Después de haber sido su apoyo principal para lograr mayorías, para sacar adelante presupuestos, Chivite insiste una y otra vez en que no van a estar ustedes en un gobierno de Navarra con ella. Bueno, creo que el tiempo y la realidad pone a cada cual en su lugar. A mí me llama también mucho la atención la ansiedad o el nerviosismo que demuestran determinadas fuerzas políticas de vender la piel del oso antes de cazarlo. Yo lo que puedo decir es que vamos a estas elecciones con absoluta tranquilidad frente a la ansiedad que parece que demuestran otras, que vamos con absoluto convencimiento y con toda la ambición de que vamos a obtener muy buenos resultados en estas elecciones y que la gente es la que primeramente tiene que hablar. Hay unas elecciones el 28 de mayo, ahí nos vamos a medir unos y otros, vamos a medir el respaldo que nos da la sociedad a nuestros proyectos políticos y por tanto a partir de ahí habrá que hablar. Pero hay una cuestión muy clara, muy clara, y que María Chivite también la tiene muy clara, y es que no es posible configurar en Navarra ningún tipo de alternativa a la derecha si no es contando con Euskal Herria Vildo. ¿Ustedes tendrían algún problema para estar en un gobierno con el PSN? Bueno, eso sería algo que nosotras también tendríamos que debatir intensamente. O sea, que ni sí ni no, ¿no? Efectivamente. Y en Pamplona, en el ayuntamiento, ¿qué cree que puede pasar? ¿Espera que el PSN, si se diera la circunstancia, facilitara esta vez la alcaldía de Asirón? ¿Que no ocurría lo que pasó con la candidata del PSN Sporrin hace cuatro años? Bueno, pues yo creo que de la misma manera que en lo que respecta al Parlamento y a Navarra, en los ayuntamientos también hay unas elecciones, el mismo 28 de mayo. Y en Pamplona, también lo voy a decir muy claramente, estamos en condiciones de aspirar a ser la primera fuerza. Hace cuatro años, y lo hemos dicho muchas veces, el Partido Socialista se equivocó y de esos polvos, estos lodos, optó por regalar determinadas alcaldías a la derecha y creo que cuatro años más tarde difícilmente podría entender la ciudadanía que volviera a ocurrir lo mismo. Pero en todo caso, bueno, la ciudadanía también nos pondrá a cada uno en su lugar y nosotros tenemos muy claro que vamos y nuestro objetivo fundamental va a ser apartar a UPN, apartar a las derechas, apartar las políticas de las derechas, que ya hemos visto también en Pamplona, las consecuencias que nos han traído de la política o del gobierno municipal. ¿Pide valentía al PSN para hacerlo, para hacerlo en ayuntamientos donde hace cuatro años no lo quiso hacer? Pedimos ambición, ambición de apostar con nitidez por mayorías alternativas a las derechas. Hablemos de la transferencia de la gestión de tráfico, uno de los logros de la legislatura, que más o menos se han podido atribuir un poco muchos partidos, ¿no? Pero, por supuesto, María Chivite y también ustedes con ese acuerdo. Le pregunto, ¿qué hay que hacer ahora con la Guardia Civil de Tráfico en Navarra? Bueno, nosotras tenemos muy claro que apostamos no solo por la asunción de la competencia de tráfico, sino por una policía foral integral, sin duplicidades, sin las ratios escandalosas en términos policiales que tenemos en Navarra y que, por tanto, la policía foral sea quien asuma todas las funciones. No estamos en ese punto todavía, pero esto tiene que ser un primer paso. Entendemos que tiene que haber OPs extraordinarias, está recogido también el preacuerdo y que próximamente se va a convertir en acuerdo, OPs extraordinarias para que se cubran las 149 plazas que se ha calculado, se ha estimado que van a ser necesarias y yo entiendo y es cierto que existe una posibilidad de pasarela por parte de miembros de la Guardia Civil, pero que no parece que vaya a ser utilizada en gran medida, al contrario, y eso, en fin, a nosotros nos preocupaba y nos preocupa porque, bueno, el Partido Socialista y las derechas llegaron a eso y Podemos, que nadie se olvide que Podemos fue quien facilitó en última instancia esa medida, pero yo entiendo que tanto por parte de miembros de las policías municipales de las diferentes localidades de Navarra como mediante las OPs extraordinarias se van a cubrir esas plazas y entiendo que, en fin, que es bueno y no lo he dicho al principio, pero bueno, yo desde luego me felicito de la recuperación de una competencia histórica que Navarra siempre ha desarrollado en exclusividad hasta el 62 y me felicito también de que el acuerdo con Euskal Herria Bildu en el acuerdo presupuestario para 2023 haya sido, desde luego, y sin ninguna duda, el impulso definitivo para que se haya cumplido esta promesa o esta cuestión que lleva tanto tiempo mareando la pérdida. Ha mencionado esa pasarela para que los agentes de la Guardia Civil puedan pasar a la Policía Foral que les mantiene sus condiciones actuales, el plus de 800 euros más, un mes más de vacaciones, ¿esto es justo? Nosotras nos posicionamos en su momento radicalmente en contra, radicalmente en contra. Creo que la letra pequeña del acuerdo sí que, bueno, hay un real decreto además que regula esas cuestiones a nivel retributivo, pero bueno, las condiciones laborales serían las que tiene la Policía Foral en este caso. Una cosa más, ¿qué papel jugará E.H. Bildu en las sesiones de la moción de censura impulsadas por Vox contra Pedro Sánchez la semana que viene? Bueno, nosotras hemos sido muy claras y somos muy claras en todos los plenos. No vamos a dar pábulo a lo que pretende Vox, pero vamos a decir las cosas claras y vamos a hacer frente en términos políticos como lo hacemos en todos los plenos. Y sobre el caso de Miguel, en los próximos días se ingresarán en prisión los condenados por este caso, ¿se puede dar por zanjado ya este caso después de tantos años? Bueno, yo creo que después del periplo judicial y después de, en fin, determinadas cuestiones que nos han nos han sorprendido y de las que el PNV tiene que dar cuenta de por qué no se ha apartado antes a estas personas y bien, pues hay ya una orden de entrada en prisión creo que es un tema muy grave desde el punto de vista político y pretender pasar página como un caso aislado pues creo que que nos dé recibo por parte del del Partido Nacionalista Vasco. Pues Bacar Chorri, portavoz nacional de Euskal Herria Bildu, le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros aquí en Radio Euskadi. Es que recasco. Me es que soy. Gracias. Gracias.